Esta canción va dedicado para todos los padres del Perú y del mundo. El Perú y del Perú y del Perú y del Perú. Ahí está. El poder musical de los ídolos del Sanay, Sanay. Y aquí está, con ese canto dulce. Sanay, el magnate. El Perú y del Perú. El Perú y del Perú y del Perú. El Perú y del Perú y del Perú. El 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 Perú y del Perú y del Perú. El 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 Perú y del Perú.